Gracias Lorenzo por la información y en otros temas las estafas continúan a la orden del día en Nicaragua y cada vez son más los usuarios de servicios bancarios que son víctimas de estafas a través de WhatsApp y otras redes sociales. Veamos. Eric Jarkin, este psicólogo forense, recientemente fue víctima de estafa. Usando la tecnología y valiéndose de artimañas, sus victimarios lograron acceder a su cuenta en la Fiseban Centro y vaciarla, dejando solo un saldo de 6 dólares del total del monto que tenía guardado en su cuenta. El error de Jarkin fue haber accedido a un link que le llegó a su celular de un número desconocido, haciéndose pasar por la Fiseban Centro, donde le decían que por seguridad debía confirmar consumos con su tarjeta de banco. Eso pasó, a mí me llegan los mensajes de texto, después de que yo hice un movimiento en el cajero automático, ¿qué significa? De que los criminales que están haciendo estas cosas tienen acceso a nuestra base de datos en los bancos. Son personas que tienen conocimiento, no son novatos, son personas de que saben cómo actuamos, quién está realizando movimientos, quién tiene bastante dinero, quién no tiene, y ver posibles víctimas. Desde el año pasado, este y otros modos de estafa a usuarios de servicios bancarios ha tomado mucho auge en Nicaragua. Organizaciones defensoras a los consumidores señalan que si bien algunos bancos han advertido a sus clientes para que no caigan en este tipo de fraude, sí deben responder a las obligaciones que adquieren con sus usuarios y que están establecidas en los contratos del servicio. En este caso, la estafa se da mediante un acceso electrónico, entonces ahí viene el tema de la seguridad electrónica que debe invertir la entidad bancaria, el tema del cifrado de las codificaciones, de la información de sus clientes, de su ahorrante. Imagínate, ahí guardábamos el dinero, lo ocupamos como cartera nosotros, como un dinero protegido, pero ahora, o sea, vos estás en tu casa tranquilo, te llegan un mensaje de texto, tal vez una persona inocentemente le da al link y te presentas al cajero y no tienes nada de dinero, o sea, todo es inseguro, o sea, no hay una seguridad bancaria. El banco sí tiene que responder ya, porque si no, desde luego, yo creo que se va a causar una gran euforia colectiva, que espero que no sea así, no es mi intención causar una gran euforia, sino que prevengamos y a la gente no le roben su dinero. A través de las redes sociales y sus plataformas digitales, la Fiseban Centro ha alertado a sus clientes para evitar que caigan en estafas, asegurando que esta entidad bancaria nunca se comunica con sus usuarios a través del WhatsApp y mensajes de texto para solicitar datos personales, claves y números de cuenta. El banco recomienda no contestar llamadas, mensajes, no acceder a links en correos electrónicos y si recibe este tipo de mensajes, reportarlo al banco de manera personal inmediatamente. Gualquiria Chavarría, Voz TV.